Bueno, para cerrar lo que ha sido esta maravillosa edición del festival, la verdad que primero felicitar a todo el equipo del Manuel Trujillo Durán, quienes este año nos han dado esta maravillosa edición, tenemos también a Héctor Palma que le tocó la dura tarea de formar parte de ese jurado y de ver todo el talento que llegó este año al festival. Primero Viviana, Viviana Márquez, directora del festival, tus palabras de cómo ha sido esta edición, cómo la has vivido, cómo has recibido los comentarios de tanta gente que ha estado tan emocionada con este festival. Gracias querida, de verdad muy feliz, muy contenta, muy agradecida por la respectividad que hemos tenido, por todo el sector cinematográfico, además por los realizadores que han confiado en el Manuel Trujillo Durán para participar en este. Y no solamente me refiero a esos realizadores venezolanos que cada dos años participan en el Manuel Trujillo Durán, sino que esta vez el festival tuvo la madurez, digamos, de ser un festival internacional. Entonces además tuvimos la cercanía con ese público internacional que creyó en el festival Manuel Trujillo Durán, un festival venezolano que de pronto ni conocían, pero se inscribieron. Fíjate, desde el primer día de convocatoria, 50 cortometrajes se inscribieron. Entonces a lo largo de todo el proceso de convocatoria fueron 139 cortos que decidieron participar en el Manuel Trujillo Durán. Fíjate, a pesar de todas las condiciones adversas, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo entero, vemos cómo todavía hay un talento, pero increíble de jóvenes, y no tan jóvenes también, que desean seguir participando, que desean seguir haciendo, que utilizan el medio audiovisual como una herramienta para vernos y ver a los otros, de una manera, de una ventana para seguir haciendo y para seguir construyendo. Eso es maravilloso. Que además es maravilloso, como tú lo dices, porque no es solamente las condiciones en nuestro país, sino todo lo que estamos viviendo en el mundo. Héctor, ¿cómo viviste este festival desde el lado de jurado al ver cada uno de estos cortos que llegaron? Y como decía Viviana, de todas partes del mundo, que ha sido bien interesante. Bueno, para mí, es que para mí el Manuel Trujillo Durán es como, yo se lo he dicho a Viviana siempre, es como una casa, una familia, ¿no? Entonces, uno es consecuente con la familia. Y cuando me invitó Viviana a participar como jurado, más que una consecuencia, se convirtió también en un lujo y un privilegio, un honor, porque tengo, y mira, se le ponen los pies, un poquito chinito aquí los pelos, porque la verdad es que el tiempo que tenemos, tengo de vínculo con el Manuel Trujillo Durán, viene de larga data. Es decir, yo fui un actor que participó en un cortometraje, en mi primera experiencia de cine que tuve con Diego Velasco, con Cédula Ciudadano, que es un corto que ha tenido una historia en Venezuela muy particular, muy bonita, porque se ha convertido como una especie de corto de culto en el país. Y tuve la fortuna de formar parte y que ese fuera mi primer trabajo cinematográfico, además con Diego, que después tiene una carrera, pues, maravillosa, gigante, haciendo la hora cero, ahora dirigiendo en los Estados Unidos, series importantísimas. Entonces, bueno, ver que esa primera experiencia, cuando fuimos a Maracaibo a participar como actor en un cortometraje de un amigo, y haber ganado en ese momento, ganar el corto, Diego ganó director, yo gané actor, y años después yo empecé a crear como mi carrera como director y participé con unos cortos que fueron juntados como largos para una experiencia. No necesitan largos, no necesitan cortos, pero los pude estrenar en su modalidad original, que eran cortos en el Festival Manuel Trujillo Durán, y también tuve la dicha, pues, de que en ese año también ganar y tener ese reconocimiento. Años después, ahora me invitan como jurado, entonces he vivido como un proceso... Todas las etapas, he vivido todas las etapas del festival. He vivido un proceso emocionalmente muy bonito con él, y ahora que veo... Y te digo, te cuento todo esto no como una anécdota, sino porque eso fue lo que me pasó mientras veía los cortos. Es ver de alguna forma también esta experiencia que viví yo, esa ilusión con la que yo inscribí mis cortos, esa ilusión con la que Diego, en su momento, hace 20 años, inscribió sus cortos. Ver ahora la ilusión de otros también que inscribieron en este festival, que pusieron su ilusión y su trabajo para que fuera deliberado, fuera revisado por un jurado, eso te da una responsabilidad gigante, porque tú la viviste, tú sabes lo que significa que alguien revise tu trabajo, que alguien lo valore. Y yo me quedé impresionado con el... Se lo tuve que comentar a Viviana, con la curaduría que hicieron para la selección de estos 44 cortos. Es impresionante el nivel temático, el nivel de ejecución, la madurez a nivel de dirección, a nivel de realizaciones. Es maravillosa. Tanto en los nacionales como en los internacionales. Y poder contrastar trabajos nacionales con internacionales también ha sido una novedad del festival. Es decir, no solamente ver trabajos de tus compatriotas, de tu gente venezolana, sino ver trabajos de otras personas, de otros lugares del mundo, y aprender de ver estos trabajos, de ver nuevas técnicas de animación, de ver nuevas propuestas de dirección, ver trabajos actorales maravillosos. Ha sido para mí una experiencia divina, agotadora, eso sí, de ver tantos trabajos, tantos cortos. Cuando yo vi la sumatoria del tiempo, que tienes que ver eso, tienes que dedicarle 10 horas de trabajo, de estar allí atento, viviendo. Pero bueno, es sabroso ver cine, es sabroso ver el trabajo de otros. Y después también lo que ha sido el trabajo de ayer, de deliberar con compañeros, con gente que admiras, con Sergio, con Patricia Ortega, Sergio Curiel, con Oki, que no pudo estar en la deliberación, pero mandó su votación. Y el trabajo de deliberación fue también exquisito, maravilloso, porque fue cruzar criterios de unos con otros. No quisimos hacer una deliberación de puro puntaje, donde colocas matemáticamente, fríamente, un puntaje a un corto, sino tener, digamos, un criterio, después de haber visto todos los cortos, y cruzar criterios, intercambiar ideas acerca de cómo vemos el cine cada quien, y eso alimentar después una gran deliberación sobre cada categoría. Fue divino, divino el trabajo de deliberación. Ojalá que todos los que, de todos los participantes y todo el público que vea los cortos, pues nuestro gran compromiso es que esa deliberación esté acorde con el trabajo de cada quien. Entonces, ese proceso que vivieron como jurado, además fue bien interesante, porque como comentas, discutir no solamente un puntaje, sino discutir temáticas, actuaciones, técnicas, todo un enriquecimiento, incluso en la carrera de ustedes como cineastas. Totalmente, fue muy interesante, porque yo de pronto tenía algunos trabajos que me habían gustado en algunas categorías, y ok, perfecto, todos teníamos como ciertos proyectos en los que podíamos coincidir, pero de pronto lo sabroso fue que alguien decía, epa, pero este trabajo a mí me gustó por esto y por esto y por esto. Me oyes, ahí es que está, bueno, estamos, estamos. Este trabajo me gustó por esto, por esto y por esto, y claro, dices, hey, sí, no lo había visto, no lo había visto. Y la argumentación que hay después, cruzada, de los criterios, hace que uno afine, no solamente por un puntaje, por una puntuación, sino que uno afine el criterio en la medida en que también los jurados están vivos, porque el cine siempre está vivo, y la percepción que tienes sobre él está, es subjetiva, está plagada de mucho de lo que tú, de lo que te pasa viendo una película, y cruzar esos criterios con tus compañeros, con tus colegas en un jurado, hace que la evaluación y la deliberación tenga un nivel de profundidad distinto, porque no está basado en una, en un criterio específico de un puntaje que genera una sumatoria, sino que después vas después también analizando, contrastando y con el otro, pues el valor que puede haber llegado a tener un trabajo u otro, fue, yo estaba fascinado. Espectacular. Viviana, esta edición, ¿qué aprendizajes les deja como organización, ya bajo tu mando llevas varios festivales? ¿Qué aprendizajes te llevas de esta edición 2020 del Festival Manetrujillo Durán? Bueno, yo creo que fundamentalmente saber que siempre se pueden hacer las cosas, siempre que lo soñemos, siempre que sintamos que tenemos las ganas de hacerlo, la pasión y el amor y el compromiso, por llevar a cabo un proyecto de vida, porque ciertamente pues para mí y para todo el equipo del universitario, universitario, profesional, este proyecto es más que un proyecto, es nuestro propósito de vida, así concebimos nosotros la cultura y el arte y el cine. Entonces, bueno, vuelvo y te repito, solamente con el compromiso, en la cultura, en este tipo de cura. Hace rato comentaba Héctor el proceso de curaduría, no me gustaría irme sin comentarlo, fue extraordinario de una factura extraordinaria, que fue lo que vieron el jurado calificador. Sinceramente, que estoy muy agradecida tanto con ese prejurado como el jurado calificador, porque el resultado fue, bueno, ya ustedes lo van a ver en unos minutos, fue el más acorde, el más apropiado, y yo creo pues que ganamos todos en este sentido, ganan los realizadores, ganan quienes participaron, todos los espectadores y nosotros, porque nos llevamos esa gran experiencia. Y sobre todo desde la Universidad del Zulia, porque bueno, vuelvo y lo repito, como lo digo a cada rato, es un festival de la Universidad del Zulia, de la Dirección del Futurismo, y además también de todos los entes culturales que hacen vida en la ciudad, que apoyan y que siguen creyendo, pues, que sí se pueden seguir haciendo las cosas. Y gracias a ellos, pues, el festival Manuel Trujillo Durán, en mi edición, se llevó a cabo. Y bueno, ya no más que decir, que la edición, hagamos un análogo de metraje, que por primera vez se hace internacional, y que por primera vez, por las condiciones de pandemia, también online, porque todas las actividades se desarrollaron online, las actividades de los cortos en competencia a través de la plataforma Pets Home, una de las plataformas audiovisuales más importantes del mundo, y con niveles de calidad, es asombroso. Y además, toda la programación paralela también se desarrolló a través de diversas plataformas que ya los usamos con tanta, digamos, con tanta cercanía, como Zoom, salas de WhatsApp, Instagram Live, y todas esas, pues, que están a la mano de cada tiquete. Muchísimas gracias a todos, y ya en unos minutos vamos a ver los cortos ganadores, todas esas menciones, todos esos cortos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, para cerrar, Héctor, como jurado este año, pero como cineasta, y que ha vivido todas las etapas del festival, tu mensaje, no solamente para todos los que participaron, sino para todos los amantes del cine, todos esos jóvenes, y no tan jóvenes como ese Viviana, que están viviendo ese sueño de contar sus historias, tu mensaje, al finalizar esta edición del Festival Mantrujillo Durán. ¿No te escuchamos? Ahora sí. Ahora sí. Ver cine te reconcilia con el cine, te hace amar el cine. La mejor forma que tienes de amar este arte es viviéndolo, es viéndolo y disfrutándolo. Y esta experiencia del festival a mí me ha hecho, pues, tener una inyección de pasión de todos estos trabajos. Entonces, yo me llevo la pasión de todos esos 44 trabajos, esa manera entregada, hermosa, de decirle al mundo, tengo algo que decir. Al fin y al cabo, el cine no es más que la necesidad de contar algo para modificar a otros, y para sanarnos como seres humanos. Entonces, yo me sané 44 veces cuando vi estos 44 trabajos. Yo crecí 44 veces, me hice mejor 44 veces, y agradezco mucho el poder haber tenido esta experiencia y este regalo que nos dieron estos 44 maravillosos realizadores que hicieron trabajos que me los llevo. De hecho, muchos de ellos los quiero volver a ver, porque la verdad me he quedado prendado con el trabajo. Estoy, le auguro, fíjate que tuvimos una particularidad para la selección, que fue que se hizo una división entre las tanto categorías como trabajo, como premios principales, en nacional e internacional. Yo le decía a Rita, y ahora se lo digo a Viviana, yo auguro que el Festival Manuel de Trujillo Durán dentro de unos años se convierta en un festival tan grande mundialmente que ya no tenga que hacer la discreción entre premios nacionales e internacionales, sino que sea un festival de tal grado de categoría mundial en el que todo el mundo desee en un futuro, y ojalá sea así, porque el tiempo lo ha demostrado, la constancia del festival lo ha demostrado, que se convierta en uno de los festivales, digamos, de punta y de gran nivel en el mundo, y que todo el mundo termine queriendo estar allí, participar allí y ser premiado en este festival. Así que esto les deseo y les auguro eso, convertirse en uno de los festivales premium del mundo, porque esta primera experiencia ya lo demuestra. Bueno, muchísimas gracias Héctor, no solamente por tus hermosas palabras, sino por todo el apoyo que siempre le das al festival. Viviana, muchísimas gracias además por darme la oportunidad de participar, aunque estoy a la distancia, siempre muy conectada con apoyar la cultura en mi ciudad, y quiero no cerrar esto sin darles un agradecimiento a ustedes, a la Dirección de Cultura, que bueno, ha pasado por tantas cosas, pero que siguen allí llevando y haciendo las actividades a la Universidad del Zulia, y por supuesto a todo el equipo del festival, así que vamos a estar muy pendientes con los ganadores, y muchísimas gracias por esta edición maravillosa, y dentro de dos años, esperemos que el festival siga creciendo y nos traiga muchas cosas buenas como en este 2020. Muchísimas gracias. Últimamente, hoy todos los realizadores inscritos que están en competencia ganaron. Chao, muchísimas gracias por todo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.